Con un camino puro de cristal Que hermoso que es vivir con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción de ver la humanidad Unidos por toda la eternidad A ver esas palmitas aplaudiendo bonito Que hermoso que es vivir con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción de ver la humanidad Unidos por toda la eternidad Que hermoso que es vivir con la seguridad De amar y ser amado de verdad Con la satisfacción de ver la humanidad Unidos por toda la eternidad